¡Hora de la limpieza de primavera! ¡Oh! ¡Nuestro confiable limpiador! ¿Pero qué? No te preocupes. Estoy seguro de que es gelatina o algo así. Y esa debe ser una dona con una forma rara. ¡Oh, ya veo! ¡Qué gran manera de esconder tus bocadillos favoritos! ¡Oh, no! ¡Tu muñeca! Bien, mira el lado bueno. Ahora es perfecta para un pastel de princesa. Y para el toque especial agrega mucho chocolate. Y chispas. ¡Hora de la lluvia! ¡Wow! ¡Es como confeti! ¡Pruébalo! Solo come debajo del torso. ¡Vaya! ¡Alguien está lista para una foto! Bueno, casi. Parece que no se cansa de ese sabor a cera. Pero tenemos algo mejor para ti. Derrite chocolate con sabor a fresa. Y mételo en un tubo vacío. ¡Aquí tienes un labial hecho solo para ti! ¡Uuuh! ¡Una paleta! ¡Oh, no! ¡Oh, supongo que la regla de los cinco segundos no aplica aquí! Tranquila, tenemos un nuevo amigo que puede ayudarte. ¡Y parece muy buena onda! ¡Mira esos lentes de sol! ¡Puedes soportar más peso! ¡Y siempre te devolverá lo que le des! ¡Que sea lodo! ¡Que sea lodo! ¡Oh, no! ¡Encontró nuestro chocolate! ¡No hace falta ensuciar tanto! Con un poco de trabajo puede volverse un dispensador. Solo apriétalo y no volverás a mancharte las manos. Para no correr riesgos, sirvámoslo en el destino final. ¡Espera! ¡No comas estos ositos! ¡Son perfectos para nuestra próxima manualidad! ¡Se fusionarán para crear un oso de goma gigante! ¡Oh, tienes una mancha! ¿Por qué no esperas a que termine de comer? ¡Mmm! ¡Tal vez este portarrollos nos ayude! ¡Asegúralo bien! ¡Es casi tan bueno como un babero! ¡Salud! ¡No te preocupes! ¡Tenemos lo que necesitas! ¡Oh, no! ¡Tus dulces! ¡Oh, bueno! ¡Todavía sirven! ¡De hecho, divirtámonos con ellos! ¡Enrollemos varios sabores! ¡Oh, lo transformaremos en sushi! ¡Agrégale arroz! ¡Y un poco de salmón! ¡Rebánalo! ¡Sírvelo con salsa de soya y wasabi! ¡No es broma! ¡Es 100% dulce! ¡Oh, no olvides acompañarlo con una bebida! ¿Dónde están nuestros modales? ¡Guau! ¡Miren cuánta masa! ¡Acaso intentas crear una gemela! ¿Qué tal si la metemos en una freidora? ¡Pongámosle glaseado! ¡Es un perrito! ¡Y tú que siempre dijiste que querías uno! ¿Qué tal un conejo para acompañarlo? ¡Parece que haremos sándwiches! ¡Eso significa que es la hora de la salsa especial! ¡Claro! ¡El ketchup y la mostaza son geniales! ¡Pero esa es una salsa arcoíris! ¡Y mamá también tiene trucos bajo la manga! ¡Como hacer sándwiches con forma de dinosaurio! ¡Oye, los nuggets no son lo único que puedes tener en forma de dinosaurio! ¡Te dije que había un momento y un lugar para el ketchup! ¡Los tiranosaurios estarían orgullosos! ¡Ellos también amaban la comida! ¡La crema de malvavisco es muy divertida! ¡Y espera a probarla! ¿Qué tal si la metemos en este plato? ¡Hazle un dibujo arriba! ¡Como una pata! ¡Agrega azúcar en polvo! ¡Nunca está de más! ¡Se endureció, pero sigue siendo apretujable! ¡Aunque como dije, lo divertido es comerla! ¿Quién está lista para una foto? ¡Esperen! ¡Esta foto no fue hecha para ser publicada! ¡Digamos que alguien necesita ayuda dibujando corazones! ¡No olvides respetar las líneas! ¡Y las chispas! ¡Nunca olvides de las chispas! ¡Es el adorno perfecto para un cupcake! ¡Yo diría que nuestra modelo se ganó un bocadillo o dos! ¡U ocho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya puedes soltarla! ¡Así es como perdemos buenas cucharas! ¡Muy bien! 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 Nada como los dulces, pero no puedes comerlos todo el tiempo. ¡Muy bien! Por eso debes guardar algunos en tu escondite secreto. Como estos malvaviscos, ¿qué tal si los ayudamos a disfrazarse? ¡Ahora parece un conejito peludo! Y ya que estamos, ¿qué tal un poco de camuflaje? Apoya un chocolate y sube la temperatura. ¡Mira nada más! Las galletas de arroz también pueden ser deliciosas. Bueno, con los ingredientes correctos. ¡Qué flores tan bonitas! Necesitan una buena podada. ¡Gran idea! ¡Adiós a esas molestas espinas! Y no necesitas una razón especial para regalar rosas. De hecho, siempre puedes crear más. Agrega varias rebanadas de salami sobre un vaso. Sigue así hasta que hayas cubierto todo el borde. No olvidemos el tallo y las hojas. Dale vuelta y será una hermosa rosa. ¡Oh, se ve bien! ¡Hagamos un ramo completo! ¿Por qué no se lo regalas a mamá? ¡Le encanta! Y queda delicioso con queso por boloni. ¡Ahora haz un corazón! ¡Gran trabajo! ¡Abre grande! ¡Aquí viene el trencito! ¡No lo sueltes! ¡Oh! ¡Tenías un solo trabajo! ¡Qué cosas tan comidantásticas! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.